octavo de final de la copa colombia y esta vez le toca a atlético nacional versus patriotas del local atlético nacional estamos viendo el partido de américa jaguares en el pascual y en américa nada que le pueda hacer con excelente trabajo de pablo minas hasta ahora no empieza a preocuparnos hoy también si ya el partido está acabando más en la larga y darán cinco minutos esperemos que nacional no le pase eso contra patriotas y que podamos llevarnos la victoria para ella asegurando eso ahora sean muchos goles bueno esperamos que te guste esta reacción y suscríbete al canal si aún no lo haces bien bueno me saco el nivel y vamos a comentar el Quindío sea copa colombia sea lo que sea y vamos con titulares y mira que patriota parece que la iba toda la titularidad solamente hay cuatro entonces darle con todas pues si se puede golear otra vez chévere pero que no nos goleen por favor porque quédale con el nivel sí sí claro pero con ahí loco va a hacerla ¡Bien! 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 si no costaba claro si no costaba claro si, si, si primera costaba claro está fino así es, así es si no la ALSO EDUC orchestral es antes Ahora sí. Ve a Castro. Voladora. Buena, buena jugada y mejor el arquero. ¡Tic! 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 No es el adelante, no sé. Hay que ir muy adelante porque es muy de detrás. Sí, sí, no es tan... ¡Arquero! ¡Ja, ja, ja! No hay pena de lugar. Y de derecha, con la mocha. Con la mocha. El arquero que le ponía bien abarrado, pero ya antes había hecho una embarrada. Se había mandado una macana. Saltó. Ahora sale con eso. Y ahora yo tengo la culpa. Sí, sí, rebotó. ¿Esos goles pasan dónde? En el play. Son gol de videojuego. Vea, pues. 2-0. A ver. En el medio reclamaba... Algo. La salga de... Ah, no. Creo que también ese pase ahí caliente... Dejan resistir. Sí, sí, no hay ahí. También el de defensa. López estaba... En la parte defensiva... No, y le pegó mal. Tenía que tirar eso de arriba. Tenía que haber sacado por el aire... Bueno. Por lo menos. Los goles. Pudo haber sido más. Sí, se pudo haber sido más. Ni un solo ataque. Báticamente... No, no. Una aproximación, un remate que pasó arriba y... Y nada más. Pero es que son los suplentes. Ellos me imagino que están pensando en... Primer tiempo, fin. En la liga. Muy bien. Segundo tiempo. Buen nivel. Otro dos más. Sí, aprovechó tres. Y aprovechó los errores del banquero y del equipo Patriotas. Ay, ay. Con el hombro casi. ¿Alguien? No. Se la encontró en el suelo banquero. Le llegó ahí el pie. Increíble. Y así le pegó. No. Ay, chicharra, chicharra. Vea. Pero estás entrando mal, Sandel. Ah, claro. Me hicieron piedras. ¿Sí viste? Sí. Ahora sí. Otra vez le llegó al alquero. ¿Fue lugar? No la sacó. Fue pegué en el palo. No, fuera lugar no había. Claro. Pero en el palo. Lidera el alquero. No ganas ni. Le pegó con la entrada. Uff. ¡Ahí está! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡No, por favor! No ha podido entrar hoy. ¿Ah? ¡Ah! Bueno. Seguí intentando bien. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué calidad! ¡Uy! ¡Ti! ¡Ay! ¡La cadena! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡No se rey! ¡Ay! ¡Perea! ¡Perea! ¡Este le pegó! ¡Ay! Al otro palo. ¡Ay! ¡Gol! ¡Aguien! ¡Perea! 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 No reparto que... ¿Quién tiene que...? ¡Ah, no. No, fue Marulanda. Fue Marulanda el que hizo el gol. porque estaba cocinando y cocinando y llegada y llegada y nada mi hermano sabe que tenga un partidazo en la vuelta y se puede asegurar el de ahora mejor Jefferson ¡ay! ¡y palo no! ¿quién fue? Castro, ¿quién es? ¿qué rayos es? yo tampoco lo conozco desde acá ¡ah! Tomás, Tomás Ángel ¡ah! sí, está bueno Jefferson acabó bueno, Jefferson acabó con un golazo ahí y no entró de cabeza para nada pero bueno, se ganó lo importante bueno amigos, se ganó 3-0 ya había pasado este marcador en la liga ahora toca aquí faltaron aquí dos goles más mínimo pues por todas las jugadas del circuito pero... y terminó con una jugada de Ángel sí, ese postazo de cabeza no entró y de cabeza hace varios días que no veo goles de cabeza creo Berlán ha perdido varios de cabeza tampoco y nada, no pudo entrar pero bueno, lo importante es que se ganó se sumó aquí 2-3 puntos se jugó excelente contra la suplencia de Patriota me imagino que piensa en liga intentar entrar a los ocho finalistas y... hay que tener en cuenta que este torneo es importante por lo menos porque es el camino más rápido como vos decías para llegar a la Copa Libertadores de América si se sale campeón exacto, se puede llegar a la Copa Libertadores así que... genial el resultado creo que el podio sería para mí... Candelo Andrade Harland sí, sería lo que dieron ahí igual sí, lo que dieron por ahí y hasta de pronto el arquero por ahí un diploma olímpico bueno, falta un segundo partido entonces pues el arquero de la Vuelta el partido de la Vuelta entonces será otra semana y ahí estaremos obviamente reaccionando espero que nos acompañen si, que nos acompañen y que se suscriban eso nos ayudaría bastante chau chau